Muy buenas noches, Víctor Hilario desde Nogales, Sonora. Les saluda Loretmi Arguelles. Y bueno, les queremos presentar una serie de notas que les hemos preparado para que conozcan un poquito más de cómo se viven estas festividades acá en nuestra frontera. ¿Qué les parece si iniciamos con algo un poco triste? Les quiero contar la historia de Marisela, Germán y de William. Ellos, como cientos de migrantes que son deportados justo en estas fechas, pues bueno, se sienten tristes por estar completamente alejados de sus seres queridos. Y hasta el momento tienen la incertidumbre de dónde estarán pasando las fechas y saber si sus familias están bien. Marisela, al intentar regresar al vecino país para pasar la Navidad con los suyos, fue estafada por los polleros y ahora pasará la Nochebuena en Nogales. Mi nombre es Marisela y pues nosotros somos migrantes y pues pensábamos pasar la Navidad allá en Phoenix, Arizona con nuestra familia, pues más que todo con mi mamá y mis hijos. Y pues nos dijeron que sí nos iban a pasar y pues fue pura mentira nada más. Nos tenían acá como secuestrados en un hotel y solo le sacaron dos mil dólares a mi mamá. Y de ahí pues los señores se desaparecieron, nunca llegaron. Y nosotros nos dimos cuenta que no estábamos en Tucson hasta que nos llegaron a sacar del hotel porque dijeron que solo habían pagado un día y ya no. Y teníamos que desocupar el lugar y pues ahora, pues aquí vamos a pasar la Navidad donde Dios nos dé la vida. Germán intentará cruzar de nuevo a Estados Unidos, si no pasará la Nochebuena en las calles de esta frontera. Pues me imagino que en la calle, si en realidad pues no tengo dinero para rentar hotel o rentar un cuarto. Ya estoy aquí, cruzar México es un camino duro, para regresarme no está en nada, ya estoy aquí. Si había las consecuencias, aquí estoy. Mi objetivo es cruzar a Tucson. William, si en el intento de cruzar de nuevo a Estados Unidos no lo logra, buscará un albergue para pasar la Navidad. Aquí ando, no sé si poder pasar Navidad acá o pasar en un albergue. O que alguien venga acá a la iglesia y me ayuden a poder pasar Navidad los días de Navidad. Por lo pronto, no sé qué va a pasar ahorita con nuestro viaje. Pues estamos acá ahorita nomás y estamos esperando que si podemos pasar, intentar pasar o no pasar o regresarlo para atrás. Su Manuel Portillo, Meganoticias. Y bueno, muy diferente de la situación que le presentábamos anteriormente de Marisela, de Germán y de William, hay muchísimas otras personas que deciden y que afortunadamente tienen la capacidad de poder viajar para estar con todos sus familiares. Y es precisamente en este tema y en estos días cuando las centrales de autobuses, pues bueno, tienen más afluencia de gente. Y también es cuando se ven obligados a implementar varias acciones para poder dar el servicio a todos los viajeros. El transporte de pasajeros foráneo se incrementa en la temporada decembrina. Por tal motivo, se aumenta el número de unidades para prestar un mejor servicio. Iniciamos temporada alta ahora en el mes de diciembre, es más la afluencia de pasaje regular que el regular, es más fuerte. Y tenemos días desde que salen de vacaciones hasta que inicia lo que vienen siendo las fechas decembrinas, es donde baja la temporada. Por lo regular, diarios se meten entre dos a tres autobuses diarios extras para pues darles mejor servicio. En esta época decembrina, se incrementó el costo del pasaje hasta un 10%, pero los beneficios para las personas de la tercera edad, estudiantes y maestros, continúan vigentes. El tipo de descuento que manejamos es 2 INSEM por autobús, 8 estudiantes por autobús, es el 50% de descuento de INSEM y 50% de descuento de estudiantes. De maestros son 2 por autobús y es el 25% de descuento. Ha aumentado, ha aumentado como un 10% más de lo normal. Las salidas en el mes de diciembre son cada hora para todo el país, dijo la gerente de la empresa de transportes foráneos, señalando que este 24 de diciembre baja el flujo de pasajeros. Por lo regular tenemos corridas cada hora, cada hora manejamos servicios directos y no directos. Así es, para el 24 ya baja la flujo de pasajes, más poco el que viaja es más el pasaje que va aquí cerca. Que su Manuel Portillo, Meganoticias. Y bueno, también sabemos que hay personas que deciden pasar estas fechas, pero acá en el vecino país estamos hablando de los Estados Unidos y si usted es una de esas personas y quiere saber cómo va a estar la situación de las garitas, a continuación le presentamos la siguiente información. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza del Gobierno de Estados Unidos informó que como parte de los festejos se registró un aumento en los horarios de operación de las diferentes garitas. Desde el 19 de diciembre se registró una ampliación en los horarios en la garita peatonal Morley Mariposa. En el caso de la garita peatonal, su horario de operación se amplió dos horas, por lo que permanecerá abierta en estos días de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Sin embargo, esta garita mantendrá sus puertas cerradas durante el día 25, celebración de la Navidad. En la garita mariposa la ampliación del horario también será de dos horas, por lo que en apoyo a los viajeros iniciará sus operaciones a las 6 de la mañana para cerrar sus puertas a las 12 de la noche. Mientras que la garita de Nis de Concini, su operación no será interrumpida y será de forma normal, manteniendo sus puertas abiertas durante las 24 horas. Guillermo Zabaleta, Meganoticias. Y otro tema importante, Víctor Hilario, que les queremos comentar es acerca de las recomendaciones que nos hacen las autoridades. Un punto muy importante que a lo mejor siempre lo dejamos más de lado es acerca del arbolito de Navidad. Incluso en la decoración de nuestros hogares hay que prestar mucha atención para evitar accidentes. A poco tiempo de que llegue la Navidad, en muchos de nuestros hogares ya se hizo presente el árbol navideño. Por tal motivo, es de suma importancia tomar las medidas preventivas, ya que de no hacerlo podría ocasionar un cortocircuito que en tan solo 45 segundos puede acabar con todo. El árbol natural pues cuenta con aceite de resina, al estar un poco más seco es extremadamente flamable. En escasos un minuto puede uno perder toda la propiedad, puesto que es como si tuviera gasolina. Salvaguardar nuestras vidas es lo más importante, por eso en estas fechas de disciplina se recomienda a la ciudadanía que a la hora de comprar las luces navideñas sean de calidad y desconectarlas en la noche a la hora de dormir, al igual evitar sobrecargar de luces el árbol navideño, ya que a veces ignoramos estos pequeños detalles que de lo contrario es algo que nos debería de preocupar y concientizar. Por supuesto que a la hora de dormirse se recomienda que se apaguen los foquitos de navidad, puesto que si hay un incendio, insistimos, es como si tuviera gasolina ese arbolito de navidad natural. Así que ponerle también las extensiones correctas, unas extensiones de buena calidad, no sobrecargarlo de luces, puesto que lo intentamos de ponerle 15, 16 extensiones y si le caben más le metemos más. Entonces, recuerde que la cuestión del calor es importante, puesto que es un arbolito natural. El dar mantenimiento no solamente a las luces que se encuentran en el árbol navideño es un punto importante, ya que también debemos de verificar las extensiones de todas las luces de la casa. Así como otro error que se comente es sobrecargar las fuentes de energía. No sobrecargar, no sobrecargar las extensiones, por supuesto, esto también aplica para los apinitos artificiales. No sobrecargarlo, no meterle, insistimos, porque meten la computadora, meten el calentón eléctrico, meten todo lo que sea, la televisión, etcétera, más las extensiones del arbolito de navidad, a los susfoquitos e inclusive para exteriores. Eso sí es importante no sobrecargarlos. El no seguir con las medidas de seguridad que en este caso las autoridades nos brindan, pueden traer como consecuencia una fatal tragedia en este tiempo de unión familiar. Everardo Rivera, Mega Noticias. Y bueno, quien también nos dan a conocer una serie de recomendaciones, pero en este caso para los viajeros son los Ángeles Verdes, quien nos dan esta serie de tips para que todos los viajeros lleguen con bien y que tengamos un saldo blanco en las carreteras durante esta cierre de año. Durante el periodo vacacional de fin de año se registra un aumento en las estadísticas de accidentes vehiculares en la mayoría de los tramos carreteros, situación que se presenta ante el gran flujo de vacacionistas, los cuales en su mayoría no van preparados con el mantenimiento adecuado de sus vehículos o desarrollan maniobras incorrectas en la carretera. Ante esta situación los llamados Ángeles Verdes ya preparan su operativo de fin de año, por lo que mantendrán vigilancia permanente en las carreteras para brindar asistencia a los viajeros. Entre los servicios que ofrecen los Ángeles Verdes se encuentra el de orientación e información de destinos, asistencia mecánica, radiocomunicación de emergencia y auxilio en caso de accidentes. Los Ángeles Verdes les recomiendan a los automovilistas que antes de salir a carretera verifiquen sus vehículos, revisando el estado de los frenos, el cloche, llantas y suspensiones, además de asegurarse llevar herramientas básicas, llantas de refacción y un gato. También se recomienda verificar los niveles de aceite del motor y la transmisión, así como el sistema eléctrico y enfriamiento del vehículo. Otra de las observaciones que se le hace a los automovilistas es que al momento que conduzcan lo hagan con precaución, respetando las señales y evitando altas velocidades. En caso de estar cansados, evitar también conducir, no consumir bebidas alcohólicas, no rebasar por acotamientos y, sobre todo, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad. Guillermo Zabaleta, Meganoticias. Y bueno, Víctor Hilario, hasta aquí termina el reporte de Megacanal Nogales y nos despedimos no sin antes decirle y agradecerle a toda la gente que día con día nos sigue en Megacanal Sonora y estamos esperando que esta noche se le estén pasando en la compañía de toda su familia, de todos sus amigos y, por supuesto, que tengan una muy, pero muy feliz Navidad. Hasta aquí mi reporte desde Nogales, Sonora. Soy Loret Merguelles.